En una noche de luna fue cuando yo te vi ¿Te acuerdas? Me juraste quererme siempre a mí Más creo que has olvidado tu juramento, sí Pero yo te perdono si tú así eres feliz Más creo que has olvidado tu juramento, sí Pero yo te perdono si tú así eres feliz Yo nunca olvidaré mi juramento de quererte siempre a ti mujer Aunque sea con remordimiento de que tú hayas olvidado Aquel goto sagrado en que la noche aquella Entre rosas y estrellas, tú me juraste a mí Por toda la vida, quererme con el alma, con todo el corazón Música En que la noche aquella, entre rosas y estrellas Tú me juraste a mí, por toda la vida, quererme con el alma, quererme siempre a mí Música Música Música